Tenemos aquí a Pudbozo, pájaro, bien preparado, hermano de Carpeto, de la misma camada, pájaro que el año pasado dio la cara, estuvo estupendamente bien y lo tenemos ya preparado este año para la nueva temporada que sean vecinas. Voy para allá, voy, voy. Y nada, os presento aquí, que ya lo conocéis bastante bien, dudoso, pájaro bien pelechado, bien preparado, dispuesto para todo. Pájaro que me tuvo en duda todo un año entero, porque el pájaro parecía una hembra y por eso se le puso, se le puso dudoso. Y tú, bueno, 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 tú, 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 que te vean los amigos, que te vean los compañeros, ahí, está cogiendo color, cada vez más guapo, más bonito, eh, tú, tú, ya está bonito, ya está bonito, ya está, ya, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, hasta luego, Luca.